Pues bien, estamos nada más y nada menos que en la famosa Cueva de los Vampiros. Donde se escondía según Agapito Treviño, la famosa Cueva de los Murciélagos, Santiago, Nuevo León. Amigos, para de todo crema en 10, desde Santiago, Nuevo León, en la Coba de los Murciélagos. Dicen que las he hidratado por ahí, que vamos a estar tomando unas imágenes, salen en todo lo que es los Murciélagos. Para de todo crema en 10, aquí en la naturaleza, no te cabe en Nuevo León. Santiago, Nuevo León. Esto es la naturaleza. Hace poco no llevaba nada de agua este, este rollito. O arrollito. Pero ahorita, pues, lleva más o menos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!